Hola gente, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más, aquí les habla Warrock03 Y en esta oportunidad les traigo unos highlights desde mi canal de Twitch, abajo en la descripción te voy a dejar el link para que vayas a visitarme Nada, son mejores momentos, los mejores clips, las mejores balas que pego a lo largo de la partida después de muchas maquilladas Espero que te guste, te espero, vení y disfrutad del gameplay, nos vemos, chau chau Muerto este Para que aprendas a respetar Uff, 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 uff Ay, papá, divino, hacerme un castillito Hay que chupar como no decirlo mañana, ni importa con quién Oh my god Oh my god, oh my god Que buena play, mano, por dios Ah, te tomás un cafecito, a las dos horas ya estabas bien, boludo Ay, mea, ¿dónde te moriste, hijo de puta? Uy, qué lindo Qué chitero de mierda que soy, boludo Y seguimos, nomás Bueno Ya está en el suelo Tengo bastante gente que me está siguiendo por atrás Por allá, así que nos movemos Uy, ¡oh! Uy, hola Llegó tu papi Axe Report Hack Me dice Esto es el mío Esto es el mío El FIC me quedó Me estaban disparando entre tres personas Vamos, vamos, vamos Me quedé sin bala Ahí está No puedo hacer nada No tengo más municiones No tengo más humo Era buena, era buena Ahora, amigo Sin miedo al éxito, papi Radio Faro Radio Faro Radio Faro Radio Faro Radio Faro Si viene otra people por acá Mirá eso, boludo Lo estoy parando de frente Y tardé dos siglos Para matarlo What the fuck Y como estos últimos Seis meses Junté un total De setenta y cinco Suscripciones ¿No? ¡Uy! ¡La última! Está re perdido este Opa, opa, opa Cabeza, cabeza, cabeza ¡Ay! ¡Qué pena no le pegó la dinamita! En mayo no sé Que voy a estar haciendo Idos Porque ya mi nene Habrá nacido Voy a tener un bebé De un mes Y... Y... ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Ya hemos tomado El objetivo Delta ¡Ah! 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 ¡Ah!